La segunda parte me gusta más porque es algo que yo utilizo y es mi día a día, que son los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes y los fibrinolíticos. De hecho, debemos comenzar diciendo que la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares se componen por las enfermedades cerebrovasculares y propiamente cardíacas. Y en las enfermedades cerebrales tenemos, por ejemplo, el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. El hemorrágico que se puede relacionar a una malformación arteriovenosa o hipertensión arterial, el manejo es otro. Quedémonos con los ACV de tipo isquémico. Y los ACV de tipo isquémico tienen dos grandes etiologías. La placa ateromatosa y dos, la fibrilación auricular. En el caso de que sea una ateromatosis, una arteriosclerosis, la causa, el manejo es con antiagregantes plaquetarios. Fundamentalmente. Y en el caso que sea una embolia por fibrilación auricular, que es una rima cardíaca, se genera coágulos en el corazón, los dispara hacia el cerebro y obstruye las arterias de pequeño calibre. Y en ese caso lo que hay que utilizar para prevenir las embolias son anticoagulantes orales. Ayer, justamente, no antes de ayer, no, ayer, está en el hospital y lleva un paciente en fase hiperaguda, en un accidente cerebrovascular, con disártela, falta de fuerza en la mitad del cuerpo, le hacen el esquema rápido para tipificar la etiología y llega a la conclusión que es un ACV isquémico. Y en ese caso, como lleva en fase hiperaguda, se recomienda utilizar fibrinolisis, o sea, utilizar una sustancia que les haga el coágulo y permita la permeabilidad de la arteria. Pero es cierto, se utiliza cuando tiene fase hiperaguda. Si no, los resultados van a ser pobres y no se va a obtener lo que tenga. Si hablamos de las patologías cardiovasculares, la BD es el infarto de miocardio y la sangina inestable, cuya etiología se basa en la producción de una placa seromatosa que se va a obstruir y va a producir obstrucción de la arteria. Ahí tenemos que utilizar antiagregantes plaquetarios aunados al uso de anticoagulantes. Pero muchas veces estos pacientes, en el pasado, no teníamos otros instrumentos y teníamos que utilizar, si llegaban las seis primeras horas de una sustancia, para deshacer el coágulo, para tratar de que el corazón no quede lesionado. Usábamos fibrinolisis. Y en la actualidad se ponen unos dispositivos que han desplazado, que dejan abiertos como resortitos, que se expanden, que se llaman esténs. Pero el estén, cuando uno está haciendo el procedimiento, está utilizando anticoagulantes, para que no se trombose, porque va a tener tendencia a la trombosis. Y luego quedará el paciente con antiagregantes. Y también existe la trombosis venosa. El otro día, paciente de 30 años, pelotero, ¿no? La había pateado la pierna y viene como a la semana, con la pierna de un matamán, doloroso. Le evalúo, le pide un ecodopler venoso y tenía una trombosis venosa. O sea, se había coagulado la sangre de la pierna y era una trombosis. Eso produce dolor, produce aumento del volumen y va a producir problemas serios en la pierna. Pero lo más grave, que si ese trombo se fragmenta, se rompe, se va al pulmón y causa trombole pulmonar que es fatal. Toda esta gama de patologías son tratadas con los fármacos que vamos a ver que actúan sobre la coagulación de la sangre. Entonces, no es para jugar. Estas patologías literalmente les pondrán al médico a pelear con la muerte. Tal cual. Y comenzaremos hablando con los antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios realmente son una familia grande que se fue desarrollando a través del tiempo, pero que varios de ellos ya han sido dejados de lado. Por ejemplo, el primer grupo de fármacos que actúan sobre la activación planetaria, como el caso del trisusal o la solfilímpica zona, han sido dejados de lado, salieron con mucho auspicio, trataron de ser superiores a la aspirina, pero tanto en efectividad como en reacciones adversas, aspirina fue superior. Y se quedó solita en este grupo. En el segundo grupo, individuos de la fosfodilesterasa, apareció el ipilinamol allá por los fines de los años 70, según lo que he leído, y era fantástico. Pero luego, con el periodismo de los años van apareciendo, porque todo lo que aparece, aparece bueno, no necesariamente bueno. Y si bien es cierto, producía antiagregación plaquetaria, producía un fenómeno de robo. El fenómeno de robo significaba que si ya la sangre estaba alterada, no circulaba bien por el segmento que estaba la arteria obstruida, ¿ya? Entonces necesitábamos mejorar el flujo de sangre así, el robo significaba que el ipilinamol dilataba la arteria sana y dirigía la sangre hacia la arteria sana y la dejaba con menos sangre todavía la arteria enferma, que entonces aumentaba el problema de isquemia y el infarto. Y fue dejado de lado. Hace unos años todavía había en el mercado, pero ya no se utilizaba como antiagregante plaquetario, lo utilizábamos en la prueba de perfusión nuclear, que era para evaluar si existía isquemia en el corazón. ¿Por qué? Porque hacía el fenómeno de robo y dirigía la sangre a las arterias sanas y las enfermas se quedaban con poca sangre y en el examen de medicina nuclear veíamos un segmento que no estaba irrigado. Como decimos en el jardín, todo verde y un pedazo amarillo. Eso es lo que hacía en la perfusión miocárrica. ¿Ya? Actualmente ya no hay tampoco para la perfusión miocárrica, estamos utilizando otras sustancias. Lo que sí tenemos en el momento actual son estos dos, la pentoxifilina y el sinostazón. Al producir vasodilatación arterial, se utilizan los problemas de insuficiencia arterial periferia. Cuando las arterias, sobre todo en las piernas, el paciente presenta claudicación intermitente, dolor, no va a circular bien la sangre por las arterias, entonces esta va a producir vasodilatación y va a mejorar la capacidad de mejorar, de caminar, de deambular del paciente. Entonces, sí, esas todavía se utilizan en el mercado, pero no por su efecto antiagregante, sino por su efecto vasodilatador arterial. Antagonista de los receptores de ADP, que lo vamos a revisar ahora. Este receptor es importante y actualmente se utiliza con mucha frecuencia en los síndromes coronarios agudos y en los accidentes cerebrovasculares del tipo isquémico relacionados a ADP. Los bloqueantes de los receptores 2B3A fueron dejados de lado porque el riesgo de sangrado era elevado, los costos eran elevados y el beneficio era muy marginal y aparecieron nuevos fármacos y nuevas terapias intervencionistas que hicieron que se deje de lado. Que los pacientes que tenían infarto de alto riesgo o angina inestable de alto riesgo se utilizaron en una época, pero hoy día ya no se utilizan. Y los análogos inhibidores naturales de la agregación placentaria como el hiloprost, que es un fármaco que actúa sobre las prostaglandinas, propiamente produciendo vaso y vaso. Entonces de toda esta clasificación nos quedamos con esto. Los inhibidores de la ciclooxigenasa, la aspirina, que vamos a tener que hablar sobre aspirina, es el más antiguo de este grupo y se sigue utilizando y se seguirá utilizando. Individuidores de los receptores P2Y2, que están relacionados al ADP de la plaqueta, como el caso de las pilopirinas, el clopidogrel, el transugrel y el ticagreló, que ya no está en el mercado, y las no pilopirinas en el caso del ticagreló. Vamos a hablar también de estos fármacos. Y los inhibidores de la 2B3A, que ya no se utilizan, por lo menos yo no he visto que se utilicen en la práctica actual y en los últimos congresos de la biología ni los han mencionado. Muy bien. Los inhibidores de la ciclooxigenasa lo que harán es evitar la producción de tromboxano A2, de tal manera de que se evite la agregación plaqueta. Los inhibidores del 2B3A van a evitar que se unan estos a través de un puente de fibrinógeno y se produzca la agregación plaqueta. Ya no están en uso. El receptor P2Y2 está ligado al ADP y sobre él actuarán las pilopirinas y las no pilopiridinas, que van a ser importantes, que las vamos a diferenciar ahora. Y básicamente los inhibidores directos de tromina que se utilizan en casos muy específicos. Todos estos son grupos farmacológicos de antiagregantes catetales. La aspirina, bueno, ya hemos hablado, pero hay que decir una cosa sobre la unión a la ciclooxigenasa, a la ciclooxigenasa sobre todo del tipo 2. Y va a ser que acetila de manera irreversible a la coxigenasa. Acetila de manera irreversible a la coxigenasa. Quiere decir que para que pase el efecto de este fármaco tiene que pasar de 5 a 7 días. Por eso cuando viene un paciente y tiene que operarse, si es una cirugía efectiva, le decimos, señor, suspente la aspirina 5 a 7 días antes de la operación. En cambio, si es de emergencia, señor, entra. Puede sangrar un poco. Pero si es de manera efectiva, le decimos, suspente el fármaco 5 a 7 días antes de la cirugía, porque se une de manera irreversible y hay que esperar que se produzca nueva plaqueta de manera que sea metabólicamente alta. Y está indicado fundamentalmente, y en el mundo moderno, en los casos de cardiopatía coronaria, de cardiopatía isquémica coronaria, de enfermedad arterial coronaria, que son sinónimos. Que va desde la forma silente, cuando significa que el paciente no tiene síntomas, hasta la forma grave que es el infarto del miocardio, pasando por la alquina inestable. En todas estas variedades debería utilizarse aspirina. De hecho, se utiliza aspirina y está indicado lo que nosotros conocemos como indicación 1, o sea, tiene que darse. 1A, que todo el mundo está de acuerdo, o sea, sí o sí le das, cuando no le dan, cuando hay alergia a la aspirina. Cuando no hay alergia a la aspirina, no se debe. Segundo caso, segundo caso, ese paciente llega, se está infartando, y encima nosotros abrimos la arteria, vemos que está obstruida, la dilatamos, le ponemos un dispositivo, pero para dilatarlo nosotros utilizamos un globito, llamémoslo así. El paciente ingresa, se infla, y la placa la aplasta, pero la fragmenta, la placa de grasa. Y al fragmentar la placa de grasa, se expone la matriz subentotelial, se expone la glicoproteína, se expone lo cual, y se activa la coagulación. Entonces, hay una retromosis, y en esa primera fase, es importante la agregación placa. Entonces, el paciente que es sometido a una revascularización por angioplastia con estén o sin estén, debe recibir aspirina. Sea esta revascularización en paciente infartado o no infartado, debe recibir aspirina. El paciente es revascularizado por cardiología intervencionista o por revascularización miocardia, por puente, por la ilusión. El desorden cerebrovascular de tipo isquémico, sea infarto o sea accidente isquémico cerebral transitorio. Y acá viene la diferencia. En marzo de este año, en la reunión del American College en los Estados Unidos, se lanza el estudio que dice algo así. Que la aspirina solamente se debe utilizar en pacientes que esté indicado y que tengan presencia de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular isquémica. En el resto de pacientes no produce beneficio. Y aquí lo pongo bien claro. Como ejemplo, esta que antiguamente y hasta ahora, médicos generales, médicos internistas, otras especialidades, y nosotros los cardiólogos, hasta hace uno o dos años, utilizábamos pues a todos los abuelitos, porque todos los abuelitos tienen más o menos arteriosclerosis. ¡Guau! Aspirina. Y él pertenece, él era fumador. ¡Guau! Aspirina. Entonces se le daba aspirina a todos. Y se asumía que los protegía. Ya está demostrado que no los protege. Entonces, darle aspirina es darle una fastidia más, un fastidio más, con el potencial efecto adverso medicamentoso. La aspirina se relaciona con mucha molestia gastrointestinal tipo gastritis o disperse. Entonces, la aspirina debe utilizarse cuando hay presencia de enfermedad coronaria. Y dejo un tema a revisar. Diabetes mellitus. Y es que el paciente diabético es un caso diferente. Dentro de los factores cardiovasculares es un caso diferente. Porque el paciente con diabetes se muere en el corazón. Y se muere en el infarto. Entonces, al paciente diabético, nosotros actualmente lo que hacemos es estratificar su nivel de riesgo. Estratificar su nivel de riesgo puede ser con scores. Yo abro y aplaco el score y veo que la tiene, fuma, no fuma, cuándo pesa, hace fibra física, cuándo tiene colesterol malo, cuándo tiene triglicéridos, cuándo tiene queratina. ¿No? Y con eso yo puedo catalogarlo si es de alto, bajo o mediano riesgo. Y si es de alto riesgo, debo darle a fibra. Si es de bajo riesgo, no debo dar. Y me sigo quedando con la duda. ¿Y qué hago con lo de riesgo intermedio? Pues seamos más agresivos. Entonces, en el mundo moderno, yo no voy a esperar que el paciente debute con un infarto de acá a 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces le pido un score calcio coronario o le pido una ecografía Doppler de la arteria coronaria. Si la ecografía Doppler de la arteria coronaria, que es una ecografía, veo que hay grasa en el bulbo carotidio o en las arterias carótidas, tiene enfermedad arteriosclerótica y lo que tiene acá, lo tiene en el cerebro y lo tiene en el corazón. Debe respirar. El score de calcio trata de ver cuánto calcio tienen las arterias coronarias y si están enfermas o no. Y si tiene un score de calcio elevado, el riesgo de infarto es alto, porque existe enfermedad arteriosclerótica. Debería ser evaluado ese paciente. Pero no vamos a esperar que sea evaluado en su complejidad, sino ya debemos utilizar aspirin. Entonces, estratificación de riesgo. Paciente con diabetes mellitus, sin daño del órgano blanco, de bajo riesgo, no recibe aspirin. Paciente de riesgo alto, recibe aspirin. Paciente de riesgo intermedio, debe ser estratificado o con un score validado o debe ser estratificado con una prueba auxiliar complementaria. Que podría ser un score calcio coronario o que podría ser una ecografía doppler coronario. Diferencia. Bueno, si mi paciente no tiene nada, le pido un ecodopler que es mucho más barato. ¿No? Si mi paciente tiene un poquito de cobre, le pido un score calcio coronario que tiene más sensibilidad. ¿Correcto? Lamentablemente, la vida nos pone en ese nivel. Las reacciones alérgicas más frecuentes son la gastritis y el sangrado digestivo. Contraindicados en los casos de intolerancia, hemofilia, hemorragia activa. ¿No? Fundamentales. Y luego vienen los inhibidores de los receptores 2YP. Y acá están las tiernopilirinas y las no tiernopilirinas. El ticagrelor fue retirado del mercado porque producía ciertas alteraciones aníneas y luego apareció el clopidirogril que era mucho mejor tolerado. Y en los últimos 4 años, habíamos trabajado cerca de 15 años con clopidirogril, en los últimos 4 años aparecen el prasubrel y el ticagrel. ¿Y qué pasa? Que un grupo de pacientes los teníamos controlados, los teníamos medicados, estábamos haciendo todo, pero a pesar de eso se infartan. ¿Por qué se infartan? Y ese fue el motivo por el que aparecen estos otros logros. ¿Cómo actúa? Normalmente se une la molécula al receptor de ADP, al receptor P2Y12, y acá es el punto donde se une el ADP. Este es el receptor de ADP. ¿Cuál es la gran diferencia? La primera gran diferencia es que el clopidirogril y el prasubrel se unen de manera irreversible al receptor. En cambio el ticagrelor se unen de manera reversible. Primer gran diferencia, se une de manera reversible el ticagrelor en comparación al clopidirogril y a prasubrel. Segundo gran tema, el clopidirogril pasará un mecanismo de oxidización dependiente de diferentes tipos de citocromos. ¿Para qué? Para activarse a nivel hepático y recién poder inactivar a la plaqueta. Y esto va a ver una variabilidad dependiendo de los citocromos, una variabilidad de respuesta en diferentes tipos de poblaciones, racial, étnica y de edad. Entonces no todos responden igual. Y existe un grupo de no respondedores al clopidirogril sobre todo. En cambio el ticagrelor es absorbido y pasa directamente a inactivar a la plaqueta. Pasa directamente. Entonces el clopidirogril es una prodroga y el ticagrelor es una droga metabólicamente activa. Eso hace que además de la variabilidad de la respuesta, hay un tema de que el inicio de acción sea más rápido. ¿Y por qué utilizó ticagrelor en comparación al clopidirogril y no utilizó prasugrel? La respuesta es muy sencilla. O sea, el diseño y la autorización de estudio nos dio una diferencia. Para utilizar prasugrel, el paciente que viene infartado, tengo que tenerlo en la sangre muy dinámica y saber que sus arterias tienen lesiones y le voy a poner un espejo. Además no pude utilizar en pacientes mayores de 35 años, ni pacientes con disfunción renal. Entonces me tiene muy limitado. En cambio el diseño del estudio con ticagrelor me permitió un horizonte más amplio. Lo utilizaron en síndromes... Disculpe, la hora de la tarde tengo clases. ¿Tengo 10 minutos? Le dije que en las 1 a 2, me dijo que sí. Ya está listo el cuerpo. No, 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 no te pierdas un minuto. Justo en el tema que me gusta hablar. Ok. Entonces el ticagrelor tiene un diseño más amplio. Y se utilizó en infarto, en angina inestable, con tratamiento invasivo, no invasivo, con colocación de stent, que van a cirugía o no van a cirugía. Entonces nos permite utilizar la mayor cantidad de pacientes. Y peor aún, el diseño del estudio incluyó que el paciente ya venía manejado previamente de una consulta privada o de otro centro, habiéndole dado clopidrobre. Entonces, nos permitió un estudio más amplio. ¿Se acuerdan? Entonces, inhibe de manera reversible uno sí, el otro no. Y este tiene un porcentaje de división plaquetaria más alto en comparación a la tropidrobrega, o sea, inhibe a mayor cantidad de manera más efectiva la plaqueta. Pero eso también pasa que hay un mayor riesgo de sangrar. ¿No? Ahí está la comparación de cómo inactiva la plaqueta, mide toda la variabilidad, en cambio acá la efectividad del ticagrelor está acá arriba nomás. Lo que significa que es más efectivo, tiene porcentajes más altos de manera más rápida y más precoz. Y fijados, en el accidente cerebrovascular histémico, en el infarto, en el infarto, en el alquiler es estable y posterior a colocar una antioplastia o un estén. El problema, el sangrado, la falta de aire, la bradicardia. Ya les dije que los antagonistas de los receptores no B3A en el momento actual no se están usando. Y hablemos un poco de los anticoagulantes. La heparina, que es por día parenteral, endovenosa o subcutánea, es un grupo heterógeno de drogas, ¿ya? Que va a inhibir de manera importante a la antitrondina de pismo 3 para dar origen a la trondina. Va a formar un complejo entre la antitrondina 3, la heparina y la trondina inactivando la trombina y, por lo tanto, bloqueando la cascada de la coagulación. Fundamentalmente, entonces, es un antitrombótico porque bloquea la trondina y prolongará el tiempo de tromboplastina activada. Entonces, es importante porque al comenzar a utilizar esto debemos tener un tiempo de tromboplastina basal y un tiempo de control por lo menos dos o cuatro horas después. ¿Por qué? El TDP debe variar de dos a tres veces el valor basal. Entonces, si bien llega el paciente, tiene que medirse el tipo de tromoplastina al ingreso y un control a las cuatro horas. Efectos adversos, el problema del sangrado, la baja de las plaquetas y que es alergénica, altamente alergénica. Hay que monitorizar el TDP. Si está en dos o tres veces el valor, está muy bien. Si está menos de dos, no estamos anticoagulando. Y si está más de tres, el riesgo de sangrado del sangro. Entonces, ¿qué pasa si el paciente sangra? Si el paciente sangra, hay que usar sulfato de protamina, que es el antídoto para esta droga. Cuando utilizamos sulfato de protamina, utilizamos un miligramo por cada diez o cada cien unidades internacionales de plaqueta que queramos utilizar. Lo normal es que utilicemos de 25 a 50 miligramos aproximadamente de sulfato de protamina por vía endovenosa, generalmente por vía endovenosa lenta. Está indicado en los casos de infarto del miocardio, posantiofagia, trombosis venosa, trombolia pulmonar. Pero, era un arte manejar heparinas. Yo he manejado heparinas y había que estar controlando el esto, subíamos la dosis, bajábamos la dosis, ¿no? Y la infusión era continua, entonces era un manejo muy sencillo. ¿Pero si ya? Ahorita nos vamos, ya, nos quedan los mismos. Pasa si quieres. Entonces, aparecen las heparinas de bajo peso molecular, que agarran la heparina y la fraccionan, y dan una heparina más corta, más estable y más predictivo su efecto, no necesitamos monitorizarla. Y pesa aproximadamente la tercera parte de una heparina no fraccionada, tiene mejor biodisponibilidad, se administra por vía subcutánea, no tiene que ser administrada por vía parenteral, y no necesitamos monitorizar el tiempo de tromoplastina activa. ¿No? Igual, va a formar un complejo con la anfitromina 3, y va a estar indicado en los mismos casos que la heparina. Además, va a ser utilizado como profilaxis preventivo de la trombosis venosa, y de la tromboembolia pulmonar en pacientes postrados crónicos, o, por ejemplo, pacientes operados de cadera, o pacientes postoperados con el cáncer hospitalario, y que no se muevan de manera productiva. Los individuos directos de trombina se utilizan fundamentalmente en los casos de angioclastia, y lo utilizan los médicos cardiólogos hemodinamistas, como es el caso del Iludin y la Birbalutiris. Y hablemos rápidamente de los anticoagulantes orales. Antiguamente teníamos los tumorímicos, y en el Perú fundamentalmente tenemos la warfarina. La warfarina va a bloquear la producción de la vitamina K, y por lo tanto va a evitar la producción de factores 2, 7, 9 y 11. 2, 7, 9 y 10. Entonces va a bloquear los factores K dependientes. Quiere decir que es de un inicio lento. Esto demora entre 2 a 5 días, porque cada factor de población tiene diferente tiempo de producción. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos un tiempo de protrombina para medir esto, el otro era el tiempo de tromboclastia y el efecto de protrombina basal, y uno que tomamos a los 5 días, para ver cuánto es el efecto. Y de este debe estar de 2 a 3 veces el valor basal. El punto mágico se llama INR, que es un número matemático que se utiliza y se obtiene para el tiempo de protrombina, porque existen diferentes tipos, calidades, diferentes medidas, y para hablar todos del mismo idioma, inventaron el INR. El INR debe ser menor de 1.5. Si el INR, cuando está en este coagulado, debe ser de 2 a 3. Cuando tiene prótesis, o sea, válvula protésica, debe ser hasta 3.5. Más de 3.5 el riesgo de sangrado aumenta. Entonces dijimos que es una antivitamina K. Y el gran problema es que tenemos que controlarlo semanalmente al inicio, mensualmente de manera posterior. Tiene muchas interacciones con más de 80 medicamentos, con todos los analgésicos, prácticamente con todos los antibióticos, y esto hace de difícil manejo el riesgo de sangrado, por lo tanto, es bastante alto de esta vez. Segundo, el señor no puede comer nada verde. Entonces, adiós lechuguitas y todas esas cosas. No puede comer porque en los vegetales verdes es donde hay mayor contenido de vitaminas. Entonces, antagoniza el efecto y disminuye el efecto. Algunos postulan, vemos la vitamina K, que tengo una dieta normal, y tenemos que manejarlo con eso, para no quitar las otras vitaminas presentes o los otros nutrientes presentes en los vegetales verdes. Contraindicado, en pacientes que hayan tenido sangrados importantes recientes, o cirugías recientes, o estén en el embarazo desde el primer o tercer trimestre por riesgo de sangrado. ¿Qué anticoagulantes se recomienda en el embarazo? Heparina de bajo peso molécula. Heparina de bajo peso molécula. ¿Ya? Entonces, el paciente con fibrilación auricular lo tenemos, hay que actualizar eso, lo tenemos de 2 a 2.5 de coagulación, debemos manejar. Fibrilación auricular es una arritmia que se generan coágulos en el corazón, se iban al cerebro y producían accidentes cerebrovascular isquémicos. En los pacientes con trangosis venosa o trombolio pulmonar, de 2 a 3 el valor. Y cuando tienen prótesis cardíaca, prótesis vangular, mitral, sobre todo de 2.5 a 3.5 de valor del INR. Si nos pasamos de dosis, el paciente va a comenzar a sangrar. Por eso debemos controlar el antídoto, por excelencia, si tenemos el INR prolongado y aparecen pequeños signos de sangrado, vitamina K. Pero si el paciente sangra vacíamente, hay que poner sangre total, hay que poner plasma fresco congelado, hay que poner factores de coagulación. Porque ahí la única terapia es la terapia de sustitución. Si la hemorragia es grave de 5 a 10 miligramos, si la hemorragia es potencialmente mortal 10 miligramos de vitamina K, endovenosa de manera lenta. Indicado el infarto con función de erección, o sea con capacidad de contracción disminuida severamente, menos del 20%, cuando hay presencia de trombos en el interior del corazón producto de un infarto, en trombosis venosa, tromboembolia pulmonar, y en prótesis cardíaca y fibrilación auricular. De acá la condición en la que sigue siendo indicación 1, y no tiene nada que lo supere, es en la prótesis aórtica cardíaca, en la prótesis mitral, en la prótesis aórtica. Ahí solamente está indicada huartalina. ¿Por qué digo esto? Porque han aparecido nuevos anticoagulantes orales, que son llamados los NACOS o DACOS. A mi me gusta decir NACOS. ¿Lo siento? Ya, sin alusiones fácil. Y vamos a tener el Rivaloxaban, el Apexaban y el Darigatran en el mercado nacional. Son tres fármacos que tenemos. El Darigatran se utiliza cada 12 horas, el Rivaloxaban cada 24, y el Apexaban cada 12 horas. Son fundamentalmente similares, necesitan ajustarse para la dosis, para la función renal, y el efecto adverso fundamental es el centro. Problema. Yo no puedo medir si estoy en índices adecuados, o estoy en índices bajos, o estoy en índices altos, como era con la Warfarine. Yo confío en los estudios quípticos que dicen que es eficaz y que es seguro. Porque así me han dicho los números. Pero no tengo manera de validarlo con un exacto. Problema 1. 5 minutos, por favor. Ya. Problema número 2. No tengo un antídoto efectivo, o no teníamos un antídoto efectivo hasta 6 meses. El Darigatran es el primero que ha lanzado un antídoto efectivo para el sangrado. ¿No? Está indicado en fibrilación auricular, con la misma eficacia y más seguridad que la Warfarina. Está indicado en la trombosis biennosa y en la trombombola pulmonar, con la misma eficacia y más seguro. Sin las interacciones medicamentosas ni alimentarias. ¿En qué nos ha superado la Warfarina? La presencia de prótesis a óptica o prótesis vital. La Warfarina sigue siendo superior. Pero si se llama el paciente, en el caso de la amigatrancia y el antídoto, ¿no? Se llama Adaruzumab. ¿No? Es un biológico obtenido por recomendación genética, síntesis genética y se utiliza aproximadamente 5 miligramos, o sea dos frasquitos para evitar el sangrado. Se utiliza solamente si el paciente sangra de manera importante, el sangrado es activo y significativo, si cae más de dos puntos a la hemoglobina. Y si es el sangrado a nivel cerebral, con mayor razón aún. Si no, no se utiliza. Y además, el fármaco, si mal no recuerdo, está valiendo 3.000 y 2.000. Y los fibrinolíticos, antiguamente la esterpochinasa, el TPA y más recientemente la tenexplasia y la tenexplasia. Fundamentalmente lo que van a ser fibrinolíticos, van a romper la red de fibrina en el coágulo, van a disolver el coágulo y de esa manera van a permeabilizar la arteria. Se utiliza cuando la arteria está obstruida con un coágulo. En el infarto de miocardio que le llamamos ST elevado, dentro de las 6 primeras horas. O en el infarto isquémico, dentro de las primeras 2 horas. Isquémico cerebral. Infarto isquémico cerebral. Pero, hay que hacer una buena historia. Paciente que tenga, por ejemplo, sospecha de disección aórtica, enfermedad cerebrovascular en menos de un año, neurocirugía en los últimos 6 meses, hemorragia digestiva en las últimas 6 semanas, cirugías mayores o menores, traumatismos, hemorragia, reanimación cardiopulmonar en las últimas 3 semanas, hipertensio o no controlado en las personas mayores de 180 a las históricas y de 180 a las diastóricas, funciones recientes, neoplasia intracadinal, pancreatitis, embarazo, endocarditis, TBS pulmonar capital e insuficiencia hepática, no deben recibir fibrinolisis. La lista es amplia. Está indicado fundamentalmente en el infarto con ST elevado y en el accidente cerebrovascular de tipo isquémico en las dos primeras horas. Y me olvidaba en la tromboembolia pulmonar con compromiso hemodinámico que el paciente esté chocado. Cuando está chocado, está hipotenso en tromboembolia pulmonar, la mortalidad es altísima y el tratamiento de salvación es la fibrinolisis. Efectos adversos, la hemorragia. Efectos adversos, con estreptoquinasa había mucha alergia y mucha hipotensión y mucha arritmia, que se observa al menos con las generaciones más modernas de estos años. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible la vida. Esto es una condición que no tiene superación. Si el paciente viene y tiene diabetes y quiere seguir comiendo y si quiere seguir haciendo su vida, o sea, por mejor fábrica no lo van a poner. Quiero prevenir en parte y el paciente no se pone a la orden, no se va a poder controlar. ¿No? Entonces, esto tenemos que practicarlo todos los días. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas? Nos vemos.